La nueva normalidad y hay más carros, lo común, lo mismo carros que son. Ya no hay tantas colas en Plaza Bea, pero sí hay bastantes carros. Así que, bueno, bienvenida a la nueva normalidad. ¿Habrán aprendido algo estos carros en parar cuando las personas pasan? No, nada aprendió. Así que estamos... Movistar veo que... Bueno, Movistar no creo que todavía sea porque le habrá prestado a Casnet. ¿No? Sus oficinas. Veo que Casnet ya no hay colas largas. Ahora son colas cortas en Casnet. Así que va a ser más fácil hacer el pago. Aunque yo voy a volver dentro de un rato porque tengo que sacar el dinero. Sí, veo que hay dos colas. Cola para mayores y cola para las demás personas. Bueno. Aparentemente todo está volviendo a la normalidad porque hay bastantes personas. Comparado con otros días hay más movimiento de vehículos y, bueno, de personas también. La nueva normalidad. Y es rojo, mira. Es rojo, así que tiene que esperar el carro. Hay que matricularlo ahí. Es verde y pasa este carro blanco. Como lo acaban de ver. Es verde para nosotros y el carro pasa. Muchos, o al menos ese pata de ese carro, no aprendió nada con respecto al respeto de las normas vehiculares, normas de tránsito. Horrible. Bueno, ahí veo algunas personas que están en Enel. Chequeando algo. ¿Qué será? Y el objetivo de ir a hacer la esposa. Gracias. Gracias.